Tantos años caminando, juntos por un ideal, Compartiendo tantas cosas, sobre todo la amistad, Hoy las ganas van llegando, y miramos hacia atrás, Somos ese mismo niño, con algunos años más, Amigo para siempre, amigo de verdad, Buscamos y creciendo, en solidaridad, La juventud, con su entusiasmo, me dio las ansias de volar, Ahora que ya somos buenos, no paramos de soñar, Guardemos la alegría, de ese niño en libertad, Corriendo por la vida, averiano a esta ciudad, Amigo para siempre, amigo de verdad, 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 Buscamos y creciendo, en solidaridad, Amigo para siempre, amigos de verdad, Amigo para siempre, aquí, cuando están. Ayer fuimos, futuro, hoy y cantos, de amistad, Ayer fuimos, futuro, hoy y cantos… de amistad… No, no, no Tantos años caminando Juntos por un ideal Compartiendo tantas cosas Sobre todo la amistad Hoy las ganas van llegando Y miramos hacia atrás Somos ese mismo niño Tantos años caminando Tantos años caminando Tantos años caminando Tantos años caminando Tantos años caminando